y ahora después de haber esperado un rato ya estamos ya estamos abordando los aviones rumbo a mallorca nada y mirar aburito Y ya ahora estamos, hola Cuba, hola Francia, salimos de la parte de la embarcación, para el embarcadero o lo que sea, de la empresa norte, y vamos subiendo, ese es nuestro avión, ese es nuestro avión que nos va a enviar de estilo Mallorca, nos vemos dentro de un rato, es una hora de viaje, nos vemos dentro de un rato. Y aquí vamos, entre la situación del viaje, el aire fresco, el aire, decimos que el aire de Mallorca es diferente al aire de Francia, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, aquí tenemos nuestro, bueno, el piloto cerró la puesta, cerró la puesta para que no lo viera, parece, no sé, pero no importa, miren, este es el avión que nos va a llevar hasta Mallorca, y no sé si me escuchan bien, porque hace un poco de viento, no sé si me escuchan, vamos a ver. Y ahora sí, ahora sí, pusimos el, pusimos el micro para que ustedes pudieran escucharlo un poco mejor, porque hace realmente un poco de viento, no sé si ahorita me podían escuchar, si me escuchan, pongan en la caja los comentarios abajo, si ustedes me escuchan bien, y nada, este es el avión que nos lleva destino a Palmas de Mallorca, y veremos qué nos espera esa paradisiana isla cuando lleguemos. Yo, personalmente, nunca había visto de cerca, tan de cerca así el avión, normalmente cuando salimos de Cuba, siempre salimos con la escalera un poco más alta, del puente, como se le llama, pero aquí realmente genial, ¿eh? Esta es la terminal 2 de Marsella. Allá afuera se ve un avión que va directo a Etiopía, no sabía que había una línea de Etiopía, pero bueno. ¡A ver! ¡Es posible acá! ¡Vamos allá!